La justicia tenía grandes expectativas depositadas en lo que sucediera con la Cámara GESEL, con esta nueva convocatoria a los chicos que acompañaron aquel día a Loan al Naranjal. Y vaya si esas expectativas fueron colmadas. ¿Por qué? Porque uno de los chicos se abrió en el trabajo de los psicólogos y habló de un tercer hombre. Esto lo hizo en Cámara GESEL y allí, de este tercer hombre, que no es ninguno de los conocidos hasta aquí, no es Benítez, son los nombres que ustedes ya se habrán familiarizado, porque son ellos los adultos que acompañaron a Loan hasta el Naranjal junto con Mónica Millapi. Bueno, no son ninguno de ellos tres, uno de los chicos contó, había otro señor, había un señor que estaba con una capucha puesta, lo ubicaron cercano... Una capucha como si fuera la de un buzo, digamos. Exacto, exacto, como si fuera un buzo con clara intención de cubrirse. Algunos la describieron como oscura, ese buzo, y hasta... Sí, en un lugar donde era mediodía y no hacía precisamente frío. No, no, todo lo contrario, está bien el dato que apuntás, Rolo, porque la temperatura era muy agradable. Y también hacen la referencia, habrá que confirmarla, a si había o no había también la presencia de un caballo. Y todo esto tiene que ver con la maniobra de extracción del menor de ese lugar. Es un dato importante, ahora hay que profundizarlo y ponerle rostro y nombre a ese tercer hombre. Una medida que llamó la atención, y ahora vamos a avanzar con un testimonio en ese sentido, que es que le secuestraron el celular a uno de los hermanos. Es el hermano César, y este celular tiene que ver con una foto que le sacaron a Loan en el almuerzo. Recordemos siempre que Loan, para la mirada de muchos, no se sabía que iba a concurrir. Entonces, que le hayan sacado una foto y la hayan reenviado pasa a ser muy importante. Y un hermano la recibe y borra algunos diálogos con su prima, quien le manda esa foto. Un testimonio que consiguió Alejandro Pueblas, y que ahora la justicia quiere profundizar. ¿Por qué borró esos mensajes? Y la familia cree que fue una venganza. Esto es un testimonio fuertísimo, les contamos. Hablamos ayer con algunos de los hermanos, y ellos tienen su propia sospecha. Tienen su propia teoría, que todavía no está plasmada en la causa. Pero como ahora fueron todos convocados a declarar, nos decía José, uno de los hermanos, van a ponerle nombre a esa sospecha que ellos tienen de quién pudo haberse llevado a Loan. Y cuando le preguntamos por qué, dijeron esto. Creemos que pudo haber sido una venganza. Y Marcelo Hanson es abogado de dos de los detenidos, Mónica Millapi y Fierrito Ramírez. Lo tengo en una pantalla para preguntarle. ¿Ustedes son los que pidieron que se tomara el celular de César, uno de los hermanos de Loan? ¿Por qué? Buen día. ¿Cómo estás? Buen día. A raíz de la declaración de otro testigo, que fue el periodista Alejandro Pueblas, allí él menciona una nota que le hizo a este hermano de Loan, donde él confesaba haber borrado mensajes de su celular relacionados con el día y el momento en que se produjo la desaparición de Loan. En consecuencia, obviamente, nos pareció un comportamiento raro y decidimos que la jueza secuestre su celular y lo cita a declarar para que brinde la explicación. Usted que ve el expediente por dentro, parece estancada la investigación, parece que estamos dando vueltas siempre alrededor de lo mismo. Sí, pareciera, pero no, se está moviendo. Se está moviendo, al tener el avance, aparentemente con la cámara GESEL, es importante. Doctor Hanson, usted, al profundizar en la cuestión de este celular y esta situación de mensajes borrados que le llamó la atención, ¿cambia en algo su mirada, su perspectiva sobre la familia? Me refiero concretamente sobre, por ahí, el rol del padre, el rol de algunos hermanos, actividades personales, particulares, económicas, laborales. ¿Algo de eso le llama usted la atención? Mira, siempre dije, y lo sostengo, que hay que investigar a la familia, no porque uno crea que tengan algo que ver en forma directa o activa en la desaparición de Loan, pero ellos mismos están hablando ahora de que puede ser una venganza contra la familia. Eso me lleva a pensar que hay que investigar sus actividades anteriores para saber en qué pudieron haber estado ellos, por así decirlo, metidos, y ser una venganza como ellos mismos han manifestado. Ayer, creo que, me parece que... ¿Hay algún indicio de esas actividades que merecerían ser investigadas, doctor? Sí, todo debe ser investigado. Así se iba a comprar pan todos los días, hay que investigarlo para saber qué hacían. Sí, pero pasan los días, estamos hablando casi, estamos llegando ya a los dos meses y... Está bien, Rolando, pero los que investigan son los federales y coadyuva la querella. Yo soy defensa. ¿Usted advierte en esto que dice que es lógico investigar sin demonizar a la familia? ¿Pero usted advierte o tiene información de algún vínculo pasado entre algunos de los imputados o detenidos que ya existen en la causa y algún miembro de la familia? Bueno, vínculos con los detenidos. Hay algunos muy leves, si se quiere, vínculos que nos gustaría profundizar por lo menos en una audiencia testimonial y que aclaren ellos a qué se debió ese vínculo, cuánto duró, si hubo algún inconveniente a raíz de esos vínculos. Y yendo concretamente a lo que tiene que ver con sus representados que son Daniel Ramírez y Mónica Mijapi, le recordamos a la gente que también en un momento también lo era Benítez, Roló, y sin embargo después sintieron que había una contraposición de intereses y el patrocinio de Benítez lo dejaron, se quedaron con el del matrimonio. Todos nos preguntamos del sentido común, cómo a tres adultos les puede desaparecer una criatura en ese lugar y no advertirlo. Ahora, a partir de la Cámara Gessel y que alguno de los menores dice o da cuenta de la posibilidad de que hubiera algún adulto más en ese lugar, ¿a usted le parece un dato significativo, importante? Precisamente era una de las hipótesis que nos hacíamos por el lugar donde desaparece y la forma en que la última vez que se lo ve a Logan y los testimonios tanto de los chicos en la Cámara Gessel anterior como en esta dan cuenta de que efectivamente pudo haber sucedido así, era una de las posibilidades que decíamos, la única forma de desaparecer es que haya otra persona más. Claro, y esto sería lo que empiezan a insinuar los chicos. ¿Estuvo mal hecha la Cámara Gessel anterior a los menores? No, al contrario, el lugar anterior era una Cámara Gessel propiamente dicha, cumplía con toda la normativa sobre la cuestión. Ahora hubo que improvisar un recinto. La causa más importante de la Argentina hubo que improvisar un recinto de Cámara Gessel, estamos mal, doctor. Yo no sé por qué no decidió, o sea, esto es un tema técnico, por qué no decidió la jueza utilizar el lugar que tiene la provincia de Cámara Gessel. Aclaro que en la mayoría de los juzgados del interior de la provincia y la capital, las Cámaras Gessel son muy buenas en cuanto al edificio, al lugar acondicionado conforme la normativa, no estoy diciendo otra cosa. Sí, sí, recordemos a la gente que no es un procedimiento de filmación, sino que es simplemente un procedimiento para ver a los menores a través de un vidrio que ellos no vean y escucharlos. Yo soy de los periodistas, Rolo, te cuento... Esas Cámaras Gessel, que son las que hay en corriente, ya quedaron antiguas. Hoy día se... Se graba también. ...que el niño pueda percibir de que lo están viendo a través de un vidrio, porque siempre preguntan por ese vidrio quién está ahí. Te decía, yo soy de los periodistas... Ahora las nuevas se siguen por video desde otra sala. Que no nos molesta, no me molesta en absoluto, cuando un protagonista de un hecho nos hace una corrección. Y ayer el doctor Hanson muy generosamente nos explicaba, che, mirá que en realidad cuando se hicieron las anteriores, más allá de que tal vez el cuestionamiento está más en cómo fue llevada la charla con los chicos, pero desde el punto de vista de los formados y del lugar elegido, estaba bien. Incluso decía, estaba mejor, como lo acaba de ratificar recién, que el que se hizo ahora. Quizás, quizás no haya sido muy eficiente en cómo se llevó el diálogo con los chicos. Que fue frío, que fue por ahí con demasiados tecnicismos, y vos tenés que conseguir que los chicos se abran. Cosa que ahora parece haberse conseguido, y uno de los chicos habló de un tercer hombre. ¡Gracias!